La mañana de este martes en el retén militar ubicado en el crucero del ejido 20 de noviembre, dos vehículos tipo autobuses de turismo fueron asegurados con y documentados de diferentes nacionalidades. Aunque se desconoce el número real de los asegurados, los elementos castreses refieren que ambos autobuses iban de cupo lleno, es decir, alrededor de 50 personas cada vehículo. Mismos que al ser verificados se identificaron procedentes de Guatemala, Portugal, Brasil y la India. Tras ser asegurados, fueron llevados a la ciudad de Escárcega para ser entregaros al Instituto Nacional de Migración. Este es el segundo aseguramiento numeroso de indocumentados que viajan procedentes de Tabasco hacia Quintana Roo.